Hola amigos, orquídeas en terrarios, orquídeas en mini bosques. Esta es una belleza de video porque quiero mostrarles cómo se pueden exhibir estas plantas miniaturas en tus casas o en tu lugar de vida, donde estas plantas no extrañen en tu casa la falta de hábitos, la falta de humedad relativa, la falta de luz o la falta de temperatura. Estas orquídeas en mini bosques son llevarse a tu casa unos diseños preciosos donde no solamente van a estar bien diseñadas, sino donde van a tener un excelente manejo, donde la planta no va a sufrir absolutamente nada. Tener esa planta en esos lugares de vida donde tú estás viviendo. Muy bien, aquí vamos a empezar por el diseño de esta belleza de terrarios. Aquí les cuento que ahorita les vamos a poner todos los datos, se llama VitaH, 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 MiniBosques, donde ahorita van a ver la cuenta de Instagram para que lo visiten y tengan un excelente resultado si llegas a adquirir este tipo de plantas, este tipo de terrarios. Y aquí, cómo crear o cómo hacer un mini terrario, simplemente con una burbuja de vidrio para que estemos seguros de que tu planta se desarrolle bien en este tipo de contenedor. Y lo cual se ve linda porque tú las puedes hasta colgar de algún lugar y ahí la planta puesta en este terrario, pues la planta va a estar feliz porque ahí tiene una humedad relativa del 100%. Entonces voy a empezar a decirles cuáles son las plantas o las características de plantas o medios de siembra los cuales debemos colocar en este tipo de terrarios, ya que, ¿qué vamos a encontrar aquí? Una humedad relativa del 100%, ya que en la planta están totalmente cubiertas por vidrio. Esto es una pecera más una tapa, que miren aquí, aquí tengo una tapa, donde tiene unos pequeños topes para evitar de que se cierre el 100%, porque con estos topecitos nos genera un paso de aire pequeño por todos los lados. Entonces es importante, estos topecitos, porque mira, cuando yo cierre el 100%, aquí quedan unas pequeñas aberturas donde pasa fácilmente por todos los lados, pasa aire sin ningún problema y esté abierto totalmente. Esa es la primera condición. La segunda condición que tenemos, es ahí tenemos aireación. Y al estar cerrado con esta tapa, tenemos de un 95% a un 100% de humedad relativa. Entonces, ¿qué tipo de plantas debo colocar ahí? Plantas que les guste de un 90% a un 100% de humedad relativa. Entonces, te voy a dedicar varios géneros. Driadela. ¿Para qué apuntes? Driadela. Trisetelas. Platisteles. Pleurotalis miniaturas. Porroglosum. Tricetelas. Tricetelas. Platisteles. Lepantes. Lepantopsis. Esos son como los géneros más adecuados para este tipo de terrarios. Acuérdate, necesitamos humedad relativa en plantas que se adapten muy bien. Entre los 90 y 100% de humedad relativa. Entonces, esos son los géneros que podrían ser driadelas, trisetelas, platisteles, pleurotalis, lepantes, lepantopsis. Ahora, ¿cómo? ¿En qué tipo de siembra? Que ahorita ustedes vieron tres videos ya de métodos de siembra de miniaturas. Entonces, yo tengo este platisteles en esta cascarita de coco, como lo están viendo aquí. ¿Va qué belleza de floración? De forma convexa. ¿Para qué? Para que el agua ruede rápidamente y se seque rápidamente. Porque si yo la pongo en la forma convexa, ahí me va a acumular agua. ¿Listo? Entonces, este tipo de siembra para el tipo de terrario es el ideal. Y la otra forma de siembra es en palito, asentado. En esta forma, en palito. ¿Para qué? Para que con plantas que no se desarrollen mucho. Que no crezcan hacia los lados de gran cantidad. ¿Por qué? Porque aquí este, por ejemplo, este platisteles, un belata, aquí se desarrollaría perfectamente durante 10 años. Y ahí no hay que moverlo para ninguna parte. ¿Correcto? Entonces, este tipo de plantas sembradas, plantas que no se desarrollen mucho y siempre en palito para que ruede bien las aguas en cáscara de pino gruesa. Entonces, cáscara de coco y cáscara de pino gruesa son las formas con que yo sembraría en un terrario. Entonces, vamos a ponerla acá. Entonces, vamos a ponerla acá. Entonces, aquí, vitavosquis, ¿qué tiene? Las tiene sembradas en cáscaras de pino. Veanlas como las vemos aquí, en cáscaras de pino, puestas en los terrarios. Este es un porroglosum y vean que está súper bien, bonito, miren que están creciendo bien las hojas, están espectaculares. Aquí tenemos unas driadelas, las tenemos en esta otra cáscara de pino. ¿Sí se ven? ¿La ven? Sembrada de esta misma manera, de esta misma manera. ¿Listo? Entonces, ahora ahí ya tienen el hábitat donde por debajo vemos que tienen unos filtros de cáscara de pino y piedra caliza pequeñitos donde vemos que ahí puede haber drenaje. ¿Listo? Muy bien. Ahora, dentro de la tarjeta, de una vez tomé la foto, mostremos. Esta es la tarjeta del producto. Aquí están todos los cuidados, luz y riego y la dirección en el Instagram, vita-minibosques. Ahí está. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ya vamos resolviendo varios incógnitas. Entonces, plantas que les guste del 90 al 100% de humedad. Dos, que tengan estos vidrios pero que estén levantados para que puedan tener respiración. Y viene complementado con un aspersor o nebulizador de agua donde lo podemos nebulizar todos los días. Simplemente se nebuliza y ya la planta sin exceso de agua y humedad. Ahí nunca va a haber exceso de agua y esto yo lo haría una vez al día donde ahí está el dispensador y donde volvemos a tapar con el vidrio que tenga la abertura. Entonces, repito, humedad relativa del 95 al 100%, luz, falta la luz, ¿dónde lo vamos a poner en la luz? Una luz que nunca le pegue el sol, nunca, prohibido. Siempre, siempre debe tener una sombra de esta sombra. Esta sombra es del 60%, no muy oscuro ni tampoco muy iluminado. Una sombra media de la mitad y ahí tenemos el hábitat ideal de dónde colocar nuestro terrario. No más agua de la que les acabo de echar todos los días, una rociada, se tapa con el vidrio y ya sí queda súper bien. Ahora, este tipo de bolitas de cristal son ideales para la siembra en terrario. Aquí, vea, hay una pequeña humedad, pequeña cantidad de agua, ahí está. Se pone una pequeña cantidad de agua en la base de la matera y simplemente podemos coger nuestra planta. ¿Dónde está mejor florecida? Pues está acá, entonces yo la puedo poner acá y la podemos poner dentro de mi burbuja. Y aquí la planta se soportaría y estaría absolutamente feliz, colgada, mostrando la planta. Y cada vez que haya que regarla, pues se saca de aquí, se saca, se riega y apenas se haya sacado el exceso de humedad, vuelve y la ponemos acá y así la podemos, no la podemos gozar permanentemente. Esta es una forma de sostener y de mantener las orquídeas miniaturas dentro de esta burbuja. Ahora, lo mismo, este tipo de sustratos o de forma como se siembra es ideal. Aquí también, ¿por qué? Porque aquí dentro de esto tenemos muy buena humedad. Entonces, repito, volvemos, podemos echar siempre, hay que cuidar la humedad, entonces yo la mantengo aquí, la puedo humedecer y podemos poner este platistele, lo podemos poner dentro de esta burbuja y lo puedo poner así o un poquito salido como sacando la cabeza y aquí la planta está súper bien expuesta. ¿Listo? Entonces, no pongamos nunca exceso de sol, siempre remojemos por dentro el hábitat y siempre remojemos o pongamos estos microaspersores una vez al día y ahí nuestra planta va a estar feliz, contenta en el lugar de vida. Ah, nos gustan mucho, tengamos 10 bolitas de estas y las tengamos una aquí y otra en diferentes posiciones y aquí la planta estaría feliz y viviendo. Tienen una particularidad estas bolitas, es que aquí tienen respiraderos al lado y al lado para que tampoco haya un exceso tampoco de inundación de agua y de humedad para que haya un intercambio y un flujo de aire dentro de la misma esfera que tenemos acá. ¿Listo? Bueno amigos, espero que te haya gustado este video, espero que te haya generado inquietudes, espero que llames a estos amigos si quieres comprar un terrario, tiene de todos los pelambres, grandes, medianos, pequeños, mucho más grandes y arriesgate a tener estas orquídeas miniaturas en tu zona de vida, en tu lugar de vida, en tu casa para que la pongas y te la goces y veas una naturaleza fácil de cuidar dentro de casa. Si te gustó esto, dale like, escríbenos y deja tus comentarios y por favor, vuélvete embajador de Alma del Bosque para que sigamos difundiendo la pasión de las orquídeas en el mundo y mostrar esta belleza de estrategias y alternativas para que puedas tener tus orquídeas en casa. Hasta pronto.